El charlatán habla y dice hablar en nombre, en el santo nombre de la democracia. Lea usted el suelto de un jefe de partido, la proclama de un bribón máximo y si no encuentra por lo menos escrita dos veces la palabra democracia, que me ahorquen. Un ruido de voces hace que asome la punta de la nariz por el tragaluz para escucharla a Donia Irene, la magnánima cocinera del antro en que vivo. Y he escuchado que Donia Irene decía, pero no se puede vivir. Un tomate cuesta diez centavos, una plantita de lechuga rasposa diez centavos, un choclo desabrido diez centavos. A los pensionistas va a haber que darle alfalfa si no queremos ir a la ruina. Indudablemente he pensado, este año nuevo los pesebres se habilitarán como pensiones. Maldita sea la situación.